Sí, Pepe. Mañana a las 10, el concierto de la escuadra, ¿verdad? Ahora mismo voy con ellas. Venga. ¡Helado! 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 ¡Vamos, chicas, que mañana hay un concierto! ¡Helado! 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 Ahora es de maciuito dondeies el audio de aquí, así. ¡Ay, es de aborde! Que el baile de cuadrado. ¡Helado! 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 A la bocada, uno en el cuadrado Saltando y giramos Saltando y giramos Nadamos en el cuadrado Nadamos en el cuadrado Nadamos en el cuadrado Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado Baila bonito, baila bonito, baila bonito Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado Baila bonito, baila bonito, baila bonito 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!